Dios les bendiga mis queridos mis amados mis respetados es un gustazo una felicidad una bendición estar con todos ustedes en este sábado 16 de octubre de 2021 estamos en la serie de devocionales cara a cara estudiando la vida de Moisés uno de los personajes más importantes del antiguo testamento y hoy es el día cuatro no el día cinco día cinco y el devocional se intitula tiempos divinos tiempos divinos vamos a hablar acerca de esperar en Dios esperar el tiempo de Dios para ciertas cosas se dice mucho entre cristianos esto que los tiempos de Dios son perfectos hay que esperar los tiempos de Dios incluso se ha hecho una distinción que es una distinción que tiene que ver con una cuestión real del lenguaje griego que tenían dos palabras para hablar del tiempo el tiempo cronos y el tiempo cairos el tiempo cronos es el tiempo cronológico bueno incluso la palabra en español viene de esa raíz griega cronos que era es este tiempo que es el tiempo normal del transcurso de las horas dos minutos bueno de hecho también era una deidad en la mitología griega y después tenemos el tiempo cairos que nos habla de algo quizá más más sublime menos preciso menos cronológico que nos habla más bien de la oportunidad de la precisión de los eventos que pasan según los designios pues yo que sé en el caso de los griegos pues de los oráculos o de las deidades y los cristianos algunos pensadores cristianos han tomado esta distinción para hablar del tiempo de Dios y para hablar de la distinción entre el tiempo regular el tiempo cronológico y el tiempo de Dios y bueno les confieso algo no siempre me encanta esta distinción ni siempre me encanta porque creo que se abusa de ella y a veces se utiliza mal por ejemplo cuando alguien dice imagínate que tu primo tu hermano tu esposa tu esposo no se convierte no quiere no quiere saber nada de Dios y alguien te dice bueno es que no son no es no es su tiempo no es el tiempo de Dios todavía no le ha llegado su tiempo como si como si convertirse todos nos fuéramos a convertir pero en algún momento y Dios sabe cuando no 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 Dios nos desafía a hacerlo hoy y todos y el que no se convierte no es porque no sea el tiempo de Dios Dios quiere que él se convierta y que ella se convierta hoy y que hoy crea en Dios si no se convierte es porque porque no ha decidido por por la dureza del corazón de cada quien que no ha decidido creer en Dios y creo que a veces se malutiliza esta idea del tiempo de Dios sin embargo sin embargo sí definitivamente creo que hay una enseñanza bíblica que nos habla de esperar el tiempo de Dios para ciertas cosas para el cumplimiento de algunas promesas o para lo que nos toca hacer en la vida y veces que debemos esperar y ser pacientes y hacer las cosas a la manera de Dios entonces de de eso vamos a hablar el día de hoy pero dije toda esta introducción para que no lo malentendamos porque hay que ser sabios y tener discernimiento para saber cuándo aplicar esta idea del tiempo de Dios pero de eso vamos a hablar hoy hermanos tiempos divinos y vamos a leer dos pasajes paralelos que son básicamente la misma historia pero una explica la otra la primera está en éxodo 2 del 11 al 15 y la segunda está en hecho 7 del 23 al 29 es la misma historia pero la 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 versión de esteban en el libro de los hechos nos va a contar algunos detalles y algunas explicaciones importantes vamos ahora gracias señor porque podemos confiar en ti porque sabemos que tú tienes el mundo en tu control señor y podemos esperar en ti Dios y a veces nosotros somos impacientes y queremos hacer las cosas ya pero sabemos Dios que tú tienes el tiempo preciso para algunas cosas y que nos has llamado a esperar en ti permítenos hacerlo así señor no ser apresurado sino esperar en ti en tus tiempos perfectos en el nombre de Cristo te pido bendición para cada persona que escuche este devocional amén amén mis queridos hermanos vamos a el libro de los hechos vamos a leer esta versión que es la misma historia de hecho de hecho es casi igualita pero el hermano Esteban en este discurso que ya dijimos que es antes de su muerte añade ciertas explicaciones que nos hablan de Moisés dice así la palabra de Dios hecho 7 23 cuando hubo cumplido la edad de 40 años le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel parece que Moisés tenía una especie de deseo de hacer algo por su familia él había sido educado en la casa del faraón y veía a sus pues sus sus compañeros de raza los hebreos sus hermanos hebreos que estaban sufriendo la opresión y fue a verlos versículo 24 y al ver a uno que era maltratado lo defendió e hiriendo al egipcio vengó al oprimido resulta que los egipcios pues eran los eran los amos de los hebreos y los los oprimían para que trabajaran y digamos que esto está era legal era completamente legal que los esclavos fueran maltratados y golpeados pero a Moisés no le pareció y defendió a aquel hebreo y e hirió al egipcio como fue por espada por flecha yo no sé pero mató al egipcio y dice el versículo 25 pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya más ellos no lo habían entendido así esta es la parte que no encontramos en éxodo pero que si nos explica esteban en el libro de los hechos Moisés quería liberar al pueblo y él pensaba que era el momento y él pensaba que se iban a levantar en armas y se iban a rebelar en contra del poder egipcio los todos los hebreos oprimidos pero los hebreos no lo habían entendido así versículo 26 y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los y los ponía en paz diciendo varones hermanos sois porque os maltratáis sin uno en otro volvió al otro día Moisés claramente Moisés tenía la intención de liberarlos de crear un levantamiento de concientizar las masas como dijeran algunos pero aquellos no entendían Moisés Moisés quería liberarlos por su propia mano Moisés quería liberarlos por su propia iniciativa pero pero los hebreos no habían comprendido un versículo 27 entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Resulta que Moisés va a decir ¿Por qué estamos peleando entre hebreos? ¿Por qué estamos peleando entre hermanos? Como diciéndoles mejor unámonos en contra de nuestros verdaderos enemigos los egipcios pero los hebreos le dicen estos estos mal que se están peleando entre sí y tú ¿Quién eres? ¿Y tú quién eres? ¿Quién te ha puesto a ti sobre nosotros? ¿Nos vas a matar como mataste al egipcio? Como diciéndole no creas que eso que hiciste quedó quedó escondido en el olvido. Bueno déjenme ir un poco a éxodo que es el otro pasaje porque éxodo también nos dice unas cosas que no nos dice el libro de los hechos esto está en éxodo 2 11 al 15 versículo 12 dice entonces después de matar al egipcio miró a todas partes y viendo que no parecía no no antes de matarlo entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie mató al egipcio y lo escondió en la arena el libro de éxodo nos dice que a Moisés miró a todas partes sabía que estaba haciendo algo malo sabía que estaba haciendo algo que era incorrecto miró a todas partes mató al egipcio y luego lo escondió en la arena mis queridos hermanos claramente lo que ha hecho Moisés en este pasaje es algo incorrecto que no agrada a Dios para empezar el asesinato no es algo que agrada a Dios pero no sólo el asesinato en sí mismo sino el hecho de que Moisés está tratando de digamos que agarrar las cosas por su propia cuenta realizar las cosas por su propio por su propia fuerza por sus propios planes por su propia encomienda en vez de esperar las palabras de Dios y vamos a meditar en este pasaje y tengo dos enseñanzas para nosotros la primera de ellas es espera el tiempo de Dios mi querido hermano espera el tiempo de Dios muy a menudo queremos hacer las cosas cuando a nosotros se nos da la gana y somos impacientes ya señor y Dios nos ha prometido Dios nos creemos que Dios nos ha llamado para cierta cosa para cierto ministerio para para cierto proyecto para cierta bendición que queremos de parte de Dios y somos impacientes ya señor ya ya la quiero ya la quiero y tenemos pasajes en la biblia que nos nos enseñan como esa impaciencia como esa falta de esperar en Dios trae consecuencias graves en el caso de Moisés bueno el faraón se entera y tiene que huir y lo quieren matar porque no esperó el tiempo de Dios porque quiso hacer las cosas por su propia mano en el caso de Abraham y Sara se acuerdan Abraham y Sara quisieron ayudarle a Dios quisieron apresurar las las promesas de Dios y agarrarlas por su propia mano en vez de esperar en Dios y resulta pues que solamente se metieron en problemas y solamente les trajo dificultades esperemos el tiempo de Dios mis queridos hermanos seamos pacientes no nos gusta esperar a los seres humanos queremos las cosas así pero las mejores cosas de la vida son las que las que se cocinan a fuego lento les pongo este ejemplo que yo sé que a todos les va a a a todos los que les gusta la comida y cocinan les va a a ser bastante claro sí o no mis queridos hermanos sí o no que la comida cocinada en sartencito a fuego es mucho más rica que la comida calentada en microondas tú vas al microondas bueno acaban de prohibir acaban de prohibir las sopas maruchan que porque son muy malas para la salud ojalá hicieran eso con un montón de otras cosas que también son malas para la salud pero bueno el punto es que tú calientas la comida en el microondas y no sale rica sale toda se aguada se no está rica esa es la verdad en cambio tú calientas las la comida en el sartén y aunque tuviera cuatro días de recalentado se vuelve a purificar yo no sé se se calienta se hace un tostadito bien rico porque está en el sartén a fuego lento las cosas las cosas valiosas las cosas que más saben las cosas buenas de esta vida mis queridos hermanos a veces toman tiempo y dios es experto en eso dios es un artesano que a veces trabaja poco a poco a fuego lento grano a grano listón a listón hilo a hilo así es nuestro señor y necesitamos esperar en él saber ser pacientes para esperar la obra de dios en nuestra vida porque dios es experto en hacer maravillas a fuego lento y número dos haz las cosas a la manera de dios no solamente en el tiempo de dios sino a la manera de dios moisés parece que ya tenía alguna especie de intuición por revelación de dios por llamado a dios de que había sido llamado a liberar al pueblo de israel de la opresión de la esclavitud de la opresión bajo los egipcios probablemente ya tenía esta este llamado y esta cosquillita en su corazón de que dios lo estaba llamando seguramente dios lo empezó a preparar desde que era un niño desde que era bebé dios estaba trabajando en la vida de moisés 40 años han pasado y moisés tenía esa inquietud pero quiso hacerlo a su propia manera a través de la violencia a través de matar a un egipcio a través de yo qué sé la revolución militar a través del del discurso político como a veces queremos hacer los cambios y dios tenía ese plan de liberar sí al pueblo hebreo pero dios tiene sus métodos y los métodos de dios generalmente son poco convencionales como dice también el profeta porque tus planes no son mis planes y tus pensamientos no son mis pensamientos dice dios mis pensamientos son mucho más altos mucho mejores hagamos las cosas a la manera de dios mis queridos hermanos este devocional se ha titulado tiempos divinos y tiene que ver con esperar en dios tiene que ver con confiar que dios tiene las cosas en sus manos a veces a veces hacemos las cosas apresuradamente antes de tiempo a nuestra manera porque a lo mejor no no creemos que dios va a hacer las cosas nos falta fe nos falta confianza en dios creemos que depende de nosotros en vez de reconocer que depende de dios y que él es más sabio que nosotros él es mucho más sabio que nosotros mis queridos hermanos él sabe mejor que nosotros por mucho y sus planes son de bien vamos a orar gracias señor por este devocional que nos recuerda nos desafía a esperar en ti a confiar en ti señor reconocer que tú existes que tú eres real y que tienes todo en tus manos oramos en el nombre de cristo jesús y te pido bendición para cada persona escuchando este devocional que nos transforme señor tu palabra todos los días te pido bendición para los necesitados te pido salud para los enfermos en el nombre de jesús oramos amén amén que dios los bendiga me encantaría encontrarlos el día de mañana bendiciones 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 bendiciones